Música Vamos a bailar sin números de tema, algo de lo nuevo, nuevo, de lo más nuevo Esa noche que estamos trabajando ya en la ciudad de Nueva York Este es lo más nuevo, nuevo, que andamos trabajando ya en este mes de enero Iniciando ya el mes de febrero Venga que retumbe bien perrón Esa noche para el net de Paz Cachondo Juanito Lai Dice Pancho Martínez Llegó Tony la cámara chambera Así que retumbe bien perrón Dice la cámara chambera Ya llegó el lente más caliente Dice Clemente TV Así que retumbe bien perrón Toda la bandera chambera Toda la bandera chamberadora bailadora Así que retumbe bien perrón Dice Pancho Martínez Una, dos, tres Una, dos y tres Llegan todos mis ahijados Cafeteros Una y otra vez Llegan todos mis ahijados 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 Y el chamborra tumbando Chamba La pequeña de un niño y el cuchillo Andele con la mano arriba Venga para el gusa Venga para el gusa En la pista Bailando Y el chamborra tumbando Chamba Muchos nos odian Otros nos tienen envidia Somos sus padres La maldita raza loca Cafetero, chamaco loco Pura raza loca La pura chingonería 100% raza loca De por vida Vamos a que te lleve Laca, laca Ese pachuco diablito Chiquen Venga Anthony Richo Frijol Junior, negro Venga para hablando Chamba cartón Chamba yosa Chamba buqui Taizo cuero Soñador, triste Ven allí duro Venga panchacal Chamba chacal Chamba raza loca Chamba Chamba oh Chango Rossi Méndez Toda la familia Méndez Esar Méndez Acrisco en la bella flor Chep 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 Chepa oh Chepa oh Soy tus madres Pito mi vida loca Tomo chapacos locos Cafeteros Toda la veintidós En esta vida y en otra Ese chacayo Si antes de imita y mijol Osos negros Cartoon Tyson Venga pal pachuco Venga pal pachuco Chiem y duro Porque Diablito güero Soñador, triste Pela Todos mis carnales Las chicanitas Venga pa la morena Haciendo raza loca A huevo y masa huevo A fuerza y masa fuerza Hasta que se le lleve En la cala Cambiamos Chamba oh Toda la raza A los cuatro de Redman, atentamente, es el Champa Anthony, Champa Junior, Champa Yusa, toda la central de la cumbia, la gente de Clampa Guerrero, esta noche, Atro y Par, todos alrededores, próximo domingo, próximo domingo 5 de febrero, llega el sonido Twist, próximo 12, sonido Neparrumba, Salón Coronita, Todos los domingos son sonideros, la gente del Echo 10, vengan, Champa, ya viene por eso de cumbia latina, ya viene en breve, toda la bandera, Champa, ahora vengan, Tony, la cámara en chambera, en la pista grabando, y el champorre tumbando, Champa, llegó el ente más caliente, Clemente TV, Es una actriz bien chingona, venga Para toda la banda de actriz con Puebla, es un car de Matamoros, llegó toda la familia Agua, venga Parnaí, la Lulú, la Nancy, ¿dónde está la Nancy? Ya digo la Nancy Morales, Eddie Morales, sonido exterior rumba, con un chambazo bien perrón, Chamba, oh Es una cumbia buena, ándale con su sabor Salón Coronita DJ Peno, el festejado de la noche Sonido Eta 100, hoy presente Ándele DJ Peno Disco Móvil Pensilvania Ya está retumbando la pista, venga Ándele a bailar, a bailar Venga el paso, venga el paso, Disco Móvil Pensilvania Venga el paso, venga el paso Ah, chica Báilale con tu chica Báilale con tu chica Báilale, 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 báilale Que báilale a Rosy Que báilale a Rosy Dice el gabacho Dice el gabacho La cara de Chambera Ay, mamachita A su madre, hasta yo me cansé, sí señor Fon, pon, f-f-f-f-f-fancho M-m-m-m-m-m-martinez Chambau 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 This is something new, The Casper Slide Part 2 Featuring the Platinum